Muy buenas a todos chavales, soy Alex y bueno chavales pues os traigo un nuevo video de como instalar el emulador de Android en el PC Entonces esto sirve para jugar a juegos de Android en el ordenador, también juegos de pago, aplicaciones de pago, Whatsapp, Messenger, Facebook, todo Aquí podéis usar todo, Twitter, bueno voy a abrir la aplicación para que la veáis y tal En la descripción os dejaré el link y ahora os voy a enseñar como se instala y tal, bueno esperamos a que se cargue y bueno pues este es el programita Tienes aquí, tenemos para buscar las aplicaciones que tenemos en el emulador, si son muchas y tal Tenemos Whatsapp, funciona vale, pero no lo voy a abrir porque por intimidad, por números que tengo y tal Pero bueno funciona perfectamente, tengo aquí el Class of Clans, tengo el app toy de que ahora os voy a enseñar Esto es para descargar aplicaciones de pago, que ahora os voy a enseñar como se instala esto Bueno Class of Clans por ejemplo me puedo meter, apenas acabo de empezar, así que tengo una mierda de ejército y todo Pero bueno como veis pues funciona, perfectamente la verdad, le dais aquí a la pantalla y pues se ve, como veis Podéis hacer de todo, esto va perfectamente, podéis conectaros con la cuenta vuestra, atacar a los compañeros, esto por supuesto que es online Y bueno, le dais aquí para atrás, tal y sale, esto es como un emulador, tenéis todos los juegos de Android Todo, 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 hijo me queridas como veis aquí, y bueno pues os voy a enseñar como se instala Entonces, os vais a la descripción del vídeo, vale, os dejaré esta página, bluestacks.com Y os metéis, os saldrá esto, le dais a download, os saldrá esto, le dais aquí a guardar como y guardáis en escritorio, vale Yo me parece que sí que lo tengo, o no sé si, ah sí, tengo la instalación, vale, perfecto Bueno le dais a guardar, vale, yo cancelo porque lo tengo, cancelar Le dais aquí, os saldrá esto, cuando lo descarguéis, vale Le damos doble clic, vale, y como veis se instala, ¿no? Yo no lo voy a instalar, bueno, es que lo tengo, vale, como veis, lo tengo Pero os saldrá, eh, instalarlo donde queráis, le dais a siguiente, 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 vale Lo explica así muy rápido porque es así, vale, no os miento ni nada Entonces cuando lo instaléis, tardará un poquillo, vale Y os saldrá estas dos cosas, vale, estas dos cosas, si os salen más ya es cosa rara Pero tienen que salir estas dos cosillas La aplicación sería Bluestacks Entonces, así se os abrirá, tardará un poquillo Bueno, va bastante rápido Para descargar el Laptoid, que es para aplicaciones de pago Le dais a navegador Esto algunas aplicaciones se pueden descargar, otras no, vale Pones Google Y buscáis aquí Aptoide, vale Le dais aquí Al Aptoide Le dais a instalar ahora Bueno, a mí igual no me deja, no lo sé Le dais aquí, vale, y arrastres para abajo Esto es como un móvil todo Y bueno, aquí os sale, vale Eh, se os instalará automáticamente me parece Vamos a esperar un momento Vale, va bastante rápido y como veis Depende de la conexión y tal Y bueno, seleccionáis la primera Y se os descarga, vale En caso de que no os funcione, vale Me lo ponéis por privado, vale Y yo, encantado, os puedo ayudar por Skype y tal, vale Pero eso sí es algo muy, muy urgente, ¿no? Si os da error o cualquier cosa, vale Eh, me decís por privado y ya Ya os contestaré Pero de normal funciona perfectamente, vale Cuando se os instale, automáticamente Sin ningún error ni nada Os ves a todas las aplicaciones Y aquí os saldrá Aptoide, vale Luego, eh, bueno Para descargar el Geometry Dash Pues lo mismo Eh, con la aplicación esta ya Automáticamente os tendría que salir aquí Si buscáis Geometry Vamos a buscarlo Si no sale, vale Algunas cosas no salen, vale Por lo que Eh, para descargar por ejemplo el Geometry Dash O el Class of Clans, vale En este caso el Geometry Dash Ponemos Google Y buscamos Geometry Dash, vale Me parece que lo escribo bien Sí Le dais aquí Y automáticamente aquí Perfecto, os sale, vale Os sale la aplicación de pago Que lo podéis usar con Aptoide Vale O con O normalita Le dais a Instalar Y le dais a Play Store Y automáticamente se os abre el Play Store Como el Android, vale Le dais a Instalar Y perfectamente se instalará Vale Cuando se instale Pues como siempre Os saldrá aquí Vale Bueno, vamos a volver aquí Le dais a Todas las aplicaciones Y aquí os saldrá, vale Todas las aplicaciones que descargáis Y eh Si no sale Cerráis Y volvéis a reiniciar la aplicación Vale chavales Bueno chavales Pues espero que os haya gustado Eh, pues este Esta pedazo de aplicación La verdad es que mucha gente lo sabía Pero otras no Y para quien no lo sepa Pues perfectamente, vale Que sepáis Que en los juegos Es exactamente lo mismo que Android ¿No? Podéis jugar a dar partidas con Google Con Facebook Cargarlas Eso ya Lo que queráis Eh Funciona Whatsapp Eh, Facebook Que yo lo he probado Vale Perfectamente Y bueno chavales Espero que os haya gustado este vídeo Like favoritos Suscribiros A ver si podemos llegar A 15 likes este vídeo Vale Y bueno Un saludo Y hasta la próxima chavales Vamos a ver